Lo que usamos en este caso es un proyecto de formación de materiales que se refiere con una cifra de la naturaleza globales y después de la naturaleza y la construcción de estos materiales con nuestros materiales de estudios en cuanto funcionamos. Y una vez que teníamos esto se reproduce con la tradición de este tipo de comunicación y eso se calibra con observaciones reales que están validados, se corrigen y con eso se genera más falta de información de la temperatura en el futuro. Y lo que usamos en este caso es el tipo de los materiales, el modelo de energía y la construcción de agua de energía natural. Esto ya lo hemos probado con bastante éxito dentro del mundo del sur, teniendo decisiones bastante buenas de la descarga de combustible a partir de la producción de agua. Y de una calculación que resulta buena. Se debe de que va a llegar a los minutos y no es simplemente la inclusión de la calificación, la ventilación calculada en la temperatura, si hay agua por el suelo, calcula cuánto agua se no se utiliza la que se utiliza en cuanto a lo que no se llevo en un día, es la producción de agua. ¿Bien? Es sencillo. No tiene transporte de agua ni nada, no tiene producción de agua, no tiene respuesta. Y eso también. Bueno. Lo que hicimos fue eso, lo hicimos con la cuenta de IMAX y la cuenta de la CUP, el estado 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 de la CUP y la CUP, el estado de el estado de la CUP, el estado de la CUP . Y cuando hacemos esto, esta es la idea de la CUP, los estudios son normalmente ribales para alguien o sin ningún tipo de autoconcimiento. Como verán, no son nada, no son nada, no son nada, sino son nada. Pero todos los pobres que están dentro de la zona patológica. pero eso nos pesa todo esto de los distintos modelos o sea que desde la Patagonia conociendo los distintos modelos y las aplicaciones de modelos lo mejor se captura es la incertidumbre de estos modelos pero todos también cambian hacia la menor presentación en distintas formas lo que va a estar en el futuro los grandes de los rojos son cambios negativos los azules son rápidos las patagónicas de la prescripción sacando el sur de patagónicas de parte de patagónicas las cuecas que estamos haciendo son muy consistentes de los modelos ninguno previste en cosas no importa que modelo que uno use todas esas zonas en el mundo donde solo puede ver la diferencia entre las comunas que va a ser más húmedo de contagio no puede ser para la noticia porque estamos cuerdas obviamente y esto si, lo dramático son los escenarios de cambios de temperatura no tenemos asistentes y en todos los casos, en todos los muebles pero dicen que todos aumentan cuentas que van a ser más caras y esto es el problema o sea que estas dos aumentan cuentas cuando esto lo producimos con la producción de agua esto es una forma de producción de agua estos son cambios porcentuales en la producción de agua hacia el 2.100 de la sustancia sobre todo lo que es amarillo y rojo son todos cambios hacia menos temperatura sobre todas las cuencas pero bueno, nos interesa la vida de todas estas partes de la producción de agua se produce realmente en estas cuencas de acá si nosotros vamos a mirar de esto es mirarlo de esta manera que es para las supuenas particulares que son las pulseras de agua por eso se quedan instalados en la precipitación en la obstinación y como se traen al centro a la reducción en esas cuencas de esta producción de agua esencialmente fíjense el animal esto es como un escenario optimista en general del 45 que se toma las medidas realmente para terminar el cambio climático y lo que se espera con este escenario es para el caso del animal cambios del 20-30% en la producción de agua de agua y lo que se espera con este escenario es de todos los modelos en el caso del tributo en el caso del tributo es más a más que otro día o sea, se esperan cambios de llevar una reducción de un medio de los 40% en la producción de agua por el tiempo pero ya hemos tenido una muy buena correlación entre la producción de agua y la descarga así que eso se puede leer como cambios esperados en la descarga de esta vida que son cambios de agua bueno el otro tema que les quería contar un poquito es el tema de calidad de agua y segmentos voy a hablar un poquito de eso pero el contexto de la producción de agua en el sur estamos en un punto donde un espacio real importante que según el pataón el 80% del agua que se consume es un tipo muy ineficiente sino entonces ineficiente se torna el doble de agua de Mendoza de Italia o sea que el contexto es un contexto como lo que tenemos en el pataón tenemos una buena historia muy grande que es lo que hace produce problemas o sea que por eso el 40% de la producción de la vida de las mujeres en el futuro que no lo hemos divulgado es que no lo hemos divulgado es que no lo hemos divulgado lo que tenemos estamos pensando de que manera de que sería una cosa muy mala que queremos que no sea agravista o sea lo cual no sea una de un libro nuevo que está fuera de la seguridad yo tengo miedo de la voz porque el cambio que gane no es que todos los humanos es una mejor mejora de la gente que tiene que hacer, que es la mejor mejor población de las grandes cuestiones. Hay un montón de problemas para la gente que tiene más diversidad de la cultura, pero es un tema que es un tema. Pero esto requiere un tipo de... 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 que sería interesante para discutir, y para cualquier tipo de... un 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 tipo de... Bueno, en este proyecto de calidad de agua, lo que es para mí es muy interesante, es un proyecto que estamos haciendo hace un año, que es para que el presidente estamos haciendo política y con la universidad. O sea, realmente nos juntamos con tres instituciones, lo que yo como allí es lo que estamos hablando de salud, que está en Patagón, que está en Patagón, que es hacer este networking con otras instituciones, sobre todo porque esta fe, que uno va a Puerto Madre, a la nación de 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 Puerto Madre, la nación de Puerto Madre, la nación de Puerto Madre conかな españa. Si yo como decir por lo más importante, que la comisión es Manuel S. conkeecuada, que tenga los tres blocos y danes de vuelta a la nación. El... El... herecho contra, lo que nos da un poquito más. Acá... en este caso, tiene una represa, que justamente se publicó por el, que se dice unbelar un poco en consecuencia, pero entonces puede tener la geometría ectológica. Es surgir a Merino, y de bastante adentro De eso es la que people only Lo que es interesante de esta represa, el río obviamente es un río que arranca la gran entidad de Ciencias de Boralca, es hacer todo el mismo río, agua es abarro, agua es abarro y agua es abarro, es decir, solamente la capacidad muy fuerte para filtrar el agua, y el agua es posible naturalmente limpia, por el efecto de la represa, sin embargo, cuando uno va al INCRE y a la cuarta del Ministerio, ocurren eventos de estos eventos, que es más importante, algunos muy dramáticos, cuentan que hay eventos grandes, estadounidenses, partidos de la Silla, estadounidenses, y eventos como estos, que producen problemas concretos, estos son como se necesitan una planta exportabilitadora, la importan más de estos eventos, esta es la responsabilidad básica, y estos eventos se ven de esta manera, son producidos, a lo largo de continuación abundan por precipitaciones locales, que están aisladas, medias acopladas, de formación a la buena carrera, son precipitaciones de las zonas que producen el agua, pero en el puente, si producen un problema, producen el segmento de precipitación, incluso una pequeña particularidad, si uno compre 4 o 5 de estos eventos por año, en los eventos se ven de esta, producen las plantas vegetales y las plantas, que se ven de esta manera, que se ven de esta manera, que tienen una planta para la infección Esta es la zona general, este es el valle abrigado del Escontado, es el segundo valle abrigado del Patagonia, el valle abrigado del Oasis, el valle del Sur, el Dique acá, y esta es la zona de Bogajá, es como una zona acá, que es entre el dique y el Dique Ormigo, que es la zona productora de sedimentos, acá está mostrado lo mismo que con las situaciones de cobertura del suelo, lo que es el verde es el brillante pacificado, en rojo están accionadas en el vaso, y esta zona lo que es amarillo es la zona del suelo de agua, ahora que es una zona con suelo de nudo bastante importante, y las precipitaciones locales son las que producen el lavado de sedimentos y el efecto del tapón. Así que nosotros producimos, tomar este conjunto para entender si podíamos, porque la solución siempre va a acabar con una parola, y es el que nos va a quedar con la atención a la planta, la petita, la fertilización, y la cera. Y no tenemos, bueno, vamos a ver el problema del trinco, y de la seguridad, porque tenemos que hacer algo para prevenir la pertenencia y el que es el agua de la cuenca en realidad es el problema. Es decir que el fin de eso es cierto y lo que estamos haciendo. Así que, como vean el sistema, y hoy es muy interesante, como vean todos estos amarillos están en cuencas, y tenemos cañadores, se desarman hacia el río. Entonces, en el evento de una venta de investigación particular, tenemos que estar en la descarga de la vida. Son puertas algunas más grandes para esta idea. ¿Se acuerdan que en el espacio de nosotros tenemos 140 litros cuadrados, por el área son los 1.800 litros cuadrados. Esto lo vamos a transformar en una forma de idea, de la venta, 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 de la venta. Este es el tipo de análisis a lo que apuntamos nosotros. Esto es una corrida del modelo de sedimentos. Esto es más fría. Estos son todos los criterios del modelo que dice que hay disolución más alta de sedimentos. ¿Qué pasó, profesor? Bueno, volvimos estos modelos con la mejor profesora que se llama, pero en un momento de los temas, pero bastante importante con esta vez, como siempre, es que los datos que tenemos a la zona son muy malos. Información de datos, ¿no? No nos va a pasar con la existencia de información. Y más que, por eso, los trabajadores de información esenciales, todo el mundo muy limitado. La gran parte de la labor que tenemos en el sector es realmente igualidades, el sistema de información que hace, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo para generar un historial, nada más. Por eso, ya ves, el segundo actor. A la verdad, una buena oportunidad, que eso es una realidad, que tú ya no vieron los elementos, que yo en la luz, que funciona, tiene un modelo de la fuerza, que depende de la cobertura que va a encontrar por el caso de experimentos pero bueno uno de los problemas que tenemos es tener mejores ideas de dónde por ejemplo si tenemos que examinar muy bien nuestro modelo climático para poder obtener mejores parámetros así que tomamos una cuenca una cuenca de 140 años de colorado que está para la vida de este año una de las partes de investigación es también un poco la forma en la que mapeamos como estructura nosotros trabajamos con una parte de investigación de producción de salud de los estériles que mapeamos la cual es una zona es esencial y hay muchas formas distintas de hacerlo pero está muy grande actualmente en la mejor forma y es muy clara nosotros veníamos trabajando con la imagen sin volanza para hacer pero con mucha vegetación con la vegetación tiene un poco de gracia en el suelo y esto lo que es importante es que no se nos ponga en la mente el sistema y es que no se nos ponga en la gente entonces yo lo pienso que es cierto porque cuando vamos a uno pone mapa teórico y dice que es el mapa teórico hasta allá del mundo está muy bien y es una situación difícil y es que es muy difícil y es que es muy difícil y es muy difícil y es muy difícil pero como ven acá hay un montón de historiales La gente tiene cualquiera de las historias tecnológicas de los pocos no, hasta la actualidad y todo va por un montón de estructuras geológicas que nosotros no dejamos. Y sospechamos que tiene implicancias muy, muy grandes para ver los datos de los experimentos. Entonces, lo que digo fue, si nos vamos a un colegiador, que morfólogos y sedimentólogos en el serpante o en el serpante o en el serpante o en el serpante o en el serpante y después cambiaba como lo que digamos, por lo que digamos, es un colegio de la historia tecnológica y no unidades de la tierra. Entonces, el mejor problema es que nos decían, por el francés, lo que ya decidió la leyenda que nos quiere, que es todo lo que nos hace más feo. Bueno, lo que hicimos acá, primero es entender un poco la verdad que la existen dos partes. Una parte de mapeo, de parámetro, de simodelado y otra parte de probar técnicas para cuidar de la cantidad de la vida. La primera parte, era la idea de tener una teoría, pero lo mismo fue, generamos un de estos otros instrumentos puestos en el campo, están todos puestos. Las basuras son estaciones, son pluriómetras, que están puestos en la cuenca y hay una estación de teoría en la cuenca, que se puede tomar la que está acá, abajo, que está en la cuenca y está acá. Esa es la idea de poder mantener los eventos, poder tener un marco agresado de eventos. Y eso lo hemos comentado, con estos puntos que son los cañadores, que son los principales del sábado de la cuenca, estaciones en el muestre automático. Lo que hicimos fue, tomamos cosas de esta enfermedad, y generamos esta idea de que estos son los cañadores. Y generamos un aforo, que es un tubo de PVC, que dentro tiene una serie de botellas, y generamos cuenta de esa alimentación de eventos. Y tiene una fuente que una cámara traiga, que está trabajando en el muestre automático. En cuanto a lo que esperamos, hoy es lo que estamos haciendo, porque ya tenemos presentaciones, que son los principales, de verano a favor, hoy estamos dentro de la cuenca de estudios, pero no tenemos miedo. Pero el idea es registrarlo con este, y bueno, como decir, un buen mapa de situaciones para los principales de la cuenca de estudios. Esperamos con esto verdaderamente tener un nivel de mapeo, de problemas de lociones, cuentas, de pasadores que no creen. Así que bueno, esa es una parte importante de la cuenca de estudios. Así que esa es la otra parte. Y la otra parte del proyecto, fue el intento de probar laboreos particulares. Lo que hicimos acá en estas solarias, donde hicimos laboreos, lo que hicimos acá es aplicar este examen Keyline, que es una forma de alado, es un subsolado en realidad, que está el subsolado, y lo que hace es tener unos 30 o 40 centímetros, tiene una cuchilla firmada de abajo, lo que hace producir aireación del suelo, apertura del suelo, lo que pasa es que se ve bastante la ventilación de los músculos, y los ansiosos para mejorar la ventilación del agua y resta. Y esto lo hicimos en 4 parcelas, en 15 hectáreas cada una, con un pastor de estos de cinta, y esto está en posición en estos lugares, y que ahora tiene su control, es mirar un poco que va a pasar en esta situación, y lo que hicimos fue, el primero que hemos visto, lo que hicimos trabajando, es la visión, arriba es una imagen de un drast, y es bastante impresionante. Uno tiene que sentir bien el control, porque por un lado, piensa que no es la creación mental, pero es un tractor tratado tratando, en un lugar donde no hay ninguna actividad, en este caso de la ley. Pero, eh, bueno, esta es la manipulación, tenemos algunos resultados primarios, esta es como la máquina de lluvia, que es un apólogo, que es el simulador de lluvia, ya lo que hacemos, vamos a hacer, vamos a tomar la parcela, parcela está muy congelada por el segmento, y eso se mide, que pasa con el ciclo, y esto es lo que pasó, este es el trámite, este es el trámite, este es el trámite, este es el trámite. Ya esta es la infiltración, al largo del experimento, muy 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 baja, el suelo siempre atrás, y en un control, esto es lo que pasa con el trámite, el trámite, instantáneamente, en la medida final, es una infiltración bastante importante. que no quiero mucho, el tema es, el tema es que esto, hay que ver con el largo plazo, de la recuperación de cobertura vegetal, y eso depende de los dos seguimientos, y la recuperación de lo que pasa. Pero el resultado, que ahora, el seguimiento de esa zona, y tratar de correr bien, el seguimiento de las plantas, o sea que en el fondo, lo que esperamos, es que con todo esto juntos, es tener un buen modelo, que se produce, apuntar de lo más fina posible, y absorber la herramienta, y ver si se puede hacer. Hay que ser maravilloso, hay que ser maravilloso, para ser maravilloso, para ser maravilloso, para ser maravilloso, hay que ser maravilloso, para 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 ser maravilloso, lo que hizo ahora, fue que tomó varios puntos, a ver un maravilloso, con los puntos amaravilloso, de toda la cuesta, y miró distintos nutrientes, de la fósfora, de los solubles, de nitrógeno, de material particular, y lo que hizo fue, una clasificación del suelo, y lo que trató hacer es un modelo, que pudiera relacionar, la cobertura del suelo, con la cantidad de agua, con la cantidad de agua, en el punto de sección, del río, del agua. Así que lo que hizo ahora, esta es una competencia de medición, que ya está, es generar un modelo, lo que hace es, para cualquier punto del río, genera, un buen tipo donde, la concentración de medición del agua, es una función, se necesita cobertura, por la medida de la hecha, se necesita cobertura del punto, y la idea es que, el tipo de medición, tiene sus características, la cantidad de alimentos, y, y esto lo que permitiría, es tener un modelo, que pueda ser predica, o sea, podemos generar, una capacidad predica, para 600, son los cargos, la cobertura, la calidad de agua. Los resultados son provisorios, estos son ajustes del modelo, a los datos, y pudimos detectar, para algunos indicadores, para algunas coberturas, señales musicales, ojo de total, en función, de la cantidad, del área vehícola, y de bosque, y encontramos, así que, esperamos que, en nuestra forma rápida, reducir el nivel de hueca, que podamos usar, para, 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 bueno, estos son, los dos grandes problemas, los agravantes, que, lo que hacemos, puede ir, un efecto, como cambian, la gobernanza, o la educación, los agravantes, particulares, digo, y con las capacidades, 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 de la misma, y con las capacidades, es que, las provincias, no existen, en los organismos, no tenemos, a nivel provincial, o a nivel nacional, tampoco, y en otro lado, como los organismos, que, más de la ley, y, no tenemos, más de la ley, y, no tenemos, más de la ley, y, más de la ley, y, más de la ley, y, así que, hay un problema, de que, trabajamos, más aplicados, y, para mí, es un tema, de que, estamos, a ver, de que, manera, trabajamos, nosotros, cuando usted, tenga, funcionando, aunque, eso, es un tema, de que, en estos casos, es como, cuando se lo dice, no solo, por, trabajar, el problema, sino, por, ese tiempo, claro, bueno, me pregunta, que, en el club, había un comité de cuenta, hablando, de que, yo creo que, la ley, que, en ese punto, donde estamos, trabajando, en el club, en el club, el comité, no tiene mucha fuerza, si, 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 el gobierno, en el bar, el gobierno, su油, también, la, no tiene mucha, la, 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 la .. acero, Pero el Comité Público incluye a los alumnos de los municipios, incluye a los ejólogos de edición central y de acuerdo, y hay un asiento técnico, hay un propietario final. Yo les hacía allí, se fue una reunión cada tres meses, y yo suponía que yo tenía que resumir el conocimiento técnico para dar respuesta al problema que se le va a avanzar. Por ejemplo, esto es el último que hicimos en el conocimiento de mi laboratorio. Podría resumir el ecosoacranismo técnico de la región. Entonces, el ámbito mundial tenía que hacer otra reunión, nos propuse en Cuchenche y creamos el grupo técnico. Entonces nos juntamos con la Universidad de Inca, para crear el grupo técnico, pero el grupo técnico fue aceptado, dentro de la Universidad de Inca, pero lo aceptamos, y creamos el grupo técnico. Creo que sí que está bastante nacional, es una cierta cierta, es decir, para discutir temas particulares de Cuenca, con las hermétricas, 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 con las hermétricas. Y ese proyecto que nos ofrece el método, ya se fue al otro parque, que creamos un proyecto específico para conocer una renovación. Así que, el grupo técnico de COVID-1914 está en marcha, está con una contribución muy importante, y mi idea es que el tiempo está abandando en el tiempo. Por otro lado, lo que hicimos, claramente en nuestro laboratorio, como gran, un poco de los estudios de biofísicos, nos faltaba cualquier pata, un poco de otra cosa, que fue un maestro para el tema, y que nos faltaba de lo que estaba haciendo. Así que, decidimos en un momento, bueno, un poco, nos van a que nos invitara, y todos a Tomás Olivier, y muchos estudios de Políticos, que tenían que trabajar, con la de la Juárez, que es una casa alumna de Ostrom, también de esa escuela de Ostrom de Guadalanta, y él está trabajando con nosotros, con la Cien del Caribe, y con la Cien del Caribe, en la Cien del Contipóntico, haciendo una serie de arroganza, y el sistema de arroganza de la ONU, y que los compañeros están haciendo estas cuentas, y las cuentas que tenemos para que intercambiarse en adelante. Encontrar los estudios de la Ciencias. El Comité de Guadalcan sería un año que es muy importante, pero en poquísimas estructuras, con sentido actual, y no se ponga a recordar. pero esencialmente se está mirando a las redes sociales como interactuó aquí con las capacidades de las fuentes de la gente que tiene que hacer en el mundo. Esto es muy importante, estábamos haciendo todo el mundo. Y la otra cosa que tenemos que darme una vuelta es el tema de fondo de agua. Los fondos son un mecanismo que en la Ciudad de América fue propulsado particularmente por la LG y por una empresa, de la CERNAC, de la CERNAC, de la Universidad de América, de Latinoamérica, y el DIGN, que también lo llaman la Alianza de la CERNACIÓN. En el siglo XXIV, el que se llama la CERNACIÓN. Yo, ya he dicho que en el siglo XXIV, la gente pasaba en la LG que estuvo acá en el siglo XXIV, pero es un poco una herramienta que utilizaba la CERNACIÓN. El fondo de agua, se refiere del fondo de agua encima del mecanismo financiero, y es el fondo de los motivos individuales para poder sacar los recursos para que tenga esa acción. El otro elemento que tiene el fondo de agua es el tema de considerarse en las soluciones de estructura verde, no en las soluciones de la inteligencia clasica, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema de la CERNACIÓN. Esto pasa un poco a la CERNACIÓN. El mecanismo financiero, que en algún tiempo hay énfasis en resolver el problema de la CERNACIÓN. En el campo de la CERNACIÓN, en el campo de la CERNACIÓN, en el campo de la CERNACIÓN. Yo lo leí con muchísimas sospechas en una pregunta, en este caso, de la CERNACIÓN, en la idea. Hacía mucho, mucho... la referencia hacia mucho mecanismo financiero, que se trata de los servicios ecosistémicos y objetivos. Lo cual, les dije, no deben hacer una herramienta, y los problemas son complejos, y, principalmente, es una herramienta, que es una herramienta literal, Abo pasar, ¿no? Como una herramienta, entonces, si bien. Pero, además, pasamos a ver y miramos el tema de importancia, el tema de cuáles de gestión locales. Y, por lo que mejor sabemos sobre el tema, el tema de la CERNACIÓN, en la realidad, al entender que toma adicciones como por lo que nos da la CERNACIÓN. Es decir, que es un tema eficiente y natural. Entonces, Entonces, lo miramos un pincel ahora, yo creo que quiero dos cosas, por un grado, la evolución de los candidatos, uno mira hoy la alianza térmica, en realidad está hablando más de un sistema de economía general avanzado, y que lo que genera de común es que tiene un fondeo, que tiene un plan, y yo dije que tiene fondeo, que tiene las tres cosas, no podemos llegar a las dos cosas, y escondemos ni un plan de interacciones, ni un diagnóstico concreto a los temas fuertes. Voy a empezar con Caín. Si el fondo de la guardaná lo usamos como herramienta, lo que es como ideal, y lo asociamos a nuestro sistema de guardanza local, no hay creación de que tiene una ONG relacionada al mismo proceso, por ejemplo que está abrigada, de alguna manera, al sistema de gestión de las personas, entonces a lo mejor tenemos que hacer. Si miramos el punto de la guardaná, me digo que por ejemplo los de Brasil, que es una estructura presidencial, bueno, el de Mendoza, el punto de la guardanza cita que va a ser un sistema energético, no es un sistema autónomo, de conservación paralelo, sino que en realidad se inserta. Es una oportunidad, y empezamos a plantear que un sistema energético, tanto con el grupo técnico, tanto con los ambientes, como con los autónomos. Fíjate, estamos hablando de la guardaná, que es un sistema de 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 guardaná. Pero obviamente, el tema de allá, está muy claro, como hace que la guardaná sea en la base de la guardaná, que es una zona de 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 guardaná. Así que, estamos yendo hacia ese lado. De acá creo que estamos hablando de lo más virtuoso, estamos en la guardaná, estamos en la guardaná, estamos en la guardaná, y también le podemos dar la oportunidad, a tener lo que va a saber que es. ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene porque obviamente el desafío no es asociarlo de la economía suficiente para que sea operativo y eficiente? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo? ¿Qué pasa cuando el avance de la economía tiene que ser operativo y en cuanto a una economía lo que tiene se genera. ¿Yo te voy a obtener al conjunto de la economía y aquí están vueltas Bitleg Así que, uno de los temas que queremos usar usando el video de InMind, el acorde de InMind es un modelo que hace, este modelo es muy interesante, tiene acceso a la base fiscada, con fotos de la gente sube, entonces, uno corre, el cual conmigo en el mundo puede generar una grisla de la densidad de esto. Y hace correcciones. Porque, como no podía tener acceso a la base fiscada pública, lo que hace uno corre el mundo, corre el amor de la base fiscada, y devuelve el amor a una grisla de la densidad. ¿Qué es el desastre? Porque la gente no es una cintura básica. Todas las distintas cuentas que la gente sube, la gente no es una cintura básica. Con un acceso, en la cuenta de InMind, se une el 40% de las cinturas de la base fiscada pública. Es una cintura básica, 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 y una cintura básica, y no es una cintura básica. Así que, lo que queremos ver ahí es un poco, conceptualizar un poco el tema de la situación de la investigación, de qué forma fluyen la perfis, de qué forma fluyen la perfis que viene a salir un tiempo. Después, bueno, vamos a hacer un tema un poco más. En la cintura básica, el sistema de información de cuenta, fue el Sistema 27, porque en parte de la información de la información, es un problema de toda la zona de la informática, y donde hay que buscar información y por qué sistemas de información de la comunidad, la idea se continúa, la idea por la noticia económica, entonces la idea de pensar qué sistema es económico es un tema y el otro es el de ganancia nosotros en el lo que debemos es la experiencia en la cualidad de los mecanismos de ganancia que hay y en el día bueno tenemos un proyecto que empezamos con esta carrera estamos 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 asociando con esto sería el grupo técnico con y juntarnos precisamente con una ONG de Telefón que se llama Sistema de Consolvation que trabaja con sobre todo con temas de aborrimos en el caso de Telefón que es una gran cubana que se va a hacer para utilizarlo en cuanto a el momento lo que necesita que puede ser en el momento que no va a tener un uso eficiente el agua y todo así que la idea sería ver un poco con esos escenarios hacer un proyecto de escenario de desarrollo de la vida que no me interesa trabajar en el tema de los labios que no es un poco que estábamos trabajando en el momento cuando estamos pescando que no nos interesa mucho lo que estamos tratando es un ejercicio de escenario creo que se da otra forma de comunicar también a la gente en basada en ese tema de personas sindicales y que algún tipo de capacidad de la vida de escenario también es fundamental que tenemos que dar de desarrollo de la vida y ahí se incluye el tema de sedimentos el tema de irrigación y de agua y de la inclusión así que bueno y hoy es una visión grata bueno el proyecto va a estar discutiendo este tiempo que yo creo que les interesa que a los otros proponemos que un buen caso de suyo se le puso un tema o el más inferior como el sistema para las fuentes humanas digamos vamos a abrir un espacio para el 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 Gracias. 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 ¿Se repite? No, aquí de arriba no sé si, es ahí, y lo meto por debajo de la fecha. No entra, es una, es una, es una, que Dios, no me ha dado cuenta. Y yo estaba conmigo, de mi vida, si me hubiera ganado por hacer, Estaba recuperando la humanidad de la humanidad, que tenía su vida, la humanidad de la humanidad. Lo que no. Lo que fue es que, con todo el segmento, en el segmento de la humanidad, los humanos, y también el segmento de la humanidad de la humanidad, tuvimos casi dos semanas sin que se van a asignar, con todas las mujeres, que le convivieron en las escuelas, las tipos de gestión, se les ponían en el medio, y se les ponía en el medio, y se les ponía en el medio. Por supuesto, eso puede contestar. Seguía a 6 años, pero no les dije que war. Uno es totalmente que generó un problema de sustitutividad real. Y que generó el tipo de autoridad, y la cámara de los libros que nos traía en una energía. Ese cuento a la gente lo hace falta, ¿no? Cierto. Está revelado el problema. Sí. Me pareció interesante. Sí. 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 El peligro de hoy es hoy. Lo difícil que resulta más que hay en el tiempo es hoy. ¿Cuánto dependiente es esto de los trabajadores? Se siente también más dependiente. ¿Cómo se brinda para que una cosa se convierta? Muy interesante, no, no. Tarde conmigo. Tiene un cambio de tiempo. Bueno, yo, en verdad, no tengo nada. Tiene que tener algo adecuado. Lo que estoy explicando es que el alumno se abre la importancia de uno técnico y si hay algo así, la única forma que pasa es que en el público, en el barrio... Creo que sí, por las autoridades, en el barrio, 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 es muy difícil mantenerlo. en la sociedad de valor a la gente. Así que, mi apuesta con esto, por lo tanto, el grupo técnico, es que, en realidad, cuando tenemos suficiente volumen de información de los problemas del agua, ya hay una campaña de discusión de los excesos de los grupos técnicos. De tal manera, de visualizar, así como planteamos el video, de alguna manera, porque ahora, en la lectura, la importancia de la educación de la familia, y a ver lo que estamos haciendo en la edad. Es que, en él, en ese día, el educador, no es la información de la gente, la gente, la gente, la educación, con los que nos ayudamos, pero, yo creo que sí, si yo creo que sí, no es muy... incluso... no es muy... y yo también me invitaría, porque... estoy preguntada que vos decís, bueno, un poco de decir, la comisión de cuentas, y si hay variados en su sentido es para que en realidad es mucho mejor de comunicación y de interpretación no conozco bien el armamento del cambio de voz pero imagino que no es un momento que manejamos desde la academia o desde los grupos interés entonces como vamos a tener las cosas muy fuertes y de repente que si bien te deja avanzar al principio es como estoy haciendo un análisis ahora tengo un comité de cuentas donde en realidad los saberes están concentrados y son gratis para el cierto proceso que está avanzando a ver que estamos dentro de los discípulos que aparecen con cuestiones en las cuales no participaron fueron parte de los discípulos no, no, no yo creo que creo que en el proceso yo creo que cuando le hago a esto la mamá yo creo que también no solamente es el tema o sea encima de la sociedad es el tema clave pero también por ejemplo es el tema es el tema que es el tema que es el tema es el tema para la ciencia y ellos después de 20 años han llegado a la conclusión o sea la importancia de incorporar a la sociedad como el tipo de permanecer más allá de locales políticos que no tienen una por tráficos meteorológicos o geológicos ¿no? ahora creo que también hay un gran desafío de convencer a la cierta ciencia o sea vuelvo de vuelta al pánico que es importante porque en el control que vengo de la playa me ha costado mucho de hacer entender que estas dimensiones también son muy relevantes en la web cualquier que no es el tema ¿no? entonces creo que aquí hay un desafío en el grupo técnico también de cómo se incorporan estas otras que haya la psicología social la psicología la psicología la economía y otras ramas que son importantes y sociales ¿no? la idea que nos fue mostrando la compañía es la serie de lugar que que se 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 Hablando de hablar con antropólogos, también es antropólogos de la humanidad ambiental. Hablábamos con antropólogos de una perspectiva más histórica y no tiene la perspectiva ambiental. Hablábamos con antropólogos de un mapa para tratar de buscar soluciones a la humanidad ambiental. Entonces, con eso lo que es un proyecto, un proyecto que está generado, es que se produce la parte de la gente. Para mí ese es un tema que... ... Nada, pero... En los modelos que dicen de... ¿Cómo están que los hago? Se nos habla en el ejercicio con mayor variabilidad, digamos... ¿Los modelos son más calientes? ¿Se va a producir esta variabilidad? No, no. El modelo no tiene la vida. Esos modelos son... Producción, media y media. Eh... Son... A ver... Existe la calidad de modelos para ver las medias. Los modelos de variabilidad climática... Son... Como si imaginas, tienen muchos más parámetros y procesos que tienen la variabilidad que tienen las medias. Eh... Y lo que requieren es muchísima calibración con datos reales. En los dos programas... En los dos programas... En los dos programas... ...y que no tenemos suficiente información para... Los otros programas... ...es una... ... porque no tenemos información que lo pueden hacer. Es una... ... que no tenemos información que lo pueden hacer. Es un tema de que nos queremos ver... pero más o menos la fenomenología de estos eventos climáticos directos del Atlántico, de las personas que producen estos eventos, nos va a detenternar un poco con eso, por decirlo un poco con los tíveres. Sospechamos que va a haber un nuevo medio, en que casi todos los años hemos visto el servicio, las dos cosas, las dos cosas. En general, casi siempre el cambio de este medio viene acompañado, casi todas las mujeres distintas, viene acompañado realmente para que, sepan que los contienden que hemos visto y no se han visto la vida, al final, actualmente el mundo, se han visto la que se han visto la que se han visto. ¿Tienes ganas? Un poco que le quería decir, me gustaría saber el tema con la gama de este momento, que es lo que hice en el final. y toda la evolución o lo que hicimos antes en esta formación lo cual eso va a ser un mes y medio durante tiempo que vamos a hacer un monstruo vamos a hacer un monstruo y vamos a tratar un monstruo pero en la intervención es un instrumento de la intervención que se ha hecho y ahora viene a cada uno en este momento se ha hecho cosas Gun Bo Lo entor Lo 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 Gracias. Gracias. Bueno, aquí voy a ir bajando la información que gran parte de los que están aquí presentes la conoce, obviamente voy a hacer determinados énfasis para comentar este intercambio con Esteban y con Miguel. Básicamente, el análisis que propongo hacer tiene como foco central en lo que podemos denominar la realización de una cuenta basado fundamentalmente en la provisión de un servicio que en este caso es el suministro abortado. La presentación la estructuré en estos cuatro ejes, rápidamente ver cuáles son las aproximaciones y fuentes de información que estamos utilizando, detalles sobre las definiciones y sobre todo de qué paradigmas estamos parados, las estrategias de rehabilitación y la conexión que tiene con el ordenamiento territorial. Las fuentes de información y las informaciones que vamos a ver ahora provienen de un universo muy diverso de contribuciones que venían a hacer con césiles más frías, trabajos finales de en la universidad, proyectos que están en ejecución, talleres, por ejemplo, que se realizaron el año pasado con expertos extranjeros, en este caso por el lado de la Reynama, bueno, textos que se pueden bajar en línea, textos que esta semana empiezan a subirse, y obviamente varios artículos científicos, según los cuales están publicados, recientemente han sido asustados para publicarse en el programa de la Especial de la Reynama y la biología, y obviamente otros artículos publicados con anterioridad por el grupo. No puedo cargar todavía. Ah, está. Entonces detengo la grabación.